¿Qué tal viajeros? Yo soy Tommy y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para este canal de Navegando en Videojuegos. El día de hoy les voy a presentar dos partidas utilizando cartas de la nueva expansión de Hearthstone, locura en la feria de la luna negra. En este vídeo van a poder verme utilizar decks de mago. Y para los que no sepan, acá arriba les voy a dejar un link a la lista de reproducción en donde subiremos todos los vídeos enfocados al adelanto de esta nueva expansión. Así que los invito a ver el vídeo completo aquí en YouTube. Muy bien viajeros, ya estamos. Voy a proceder a armar el deck de mago solamente con cartas de la nueva expansión. Entonces, venga. Recordemos que lo que estoy haciendo es seleccionar todas las cartas que tienen. Y algunas cuantas más. Me gusta esta, me gusta esta. Agarramos este Taunt. Agarramos la cometida, el forzudo y agarramos dos dioses. Que es Yoh y Cazún. Con eso en mente, los invito a que me acompañen a ver cómo nos va con este deck. Y muy bien, nos vuelve a tocar contra Trump. Interesante que no haya sido cazador de demonios agresivo como la vez pasada. Bueno, depende en qué orden los vean. Pero bueno, aquí vamos a ver qué tal nos va. Ah, recordemos que yo me quedé prácticamente todas las cartas que tienen. Si encontras un secreto, invocas una copia de este esbirro. No tengo secretos. Esto obviamente lo voy a hacer. Pues vamos a quitarla. Vamos a quitarla. Vamos a ver qué más nos dan. Y pues a desearnos suerte de que esto salga, de que esto se ponga interesante. Transforma hechizos de tu mazo en otros que cuestan tres más. Y conserva su costo original. Pues sí. No esperen. Cazún los va a desconvertir. Ah, ojo ahí. Quizás pudo haber sido un cierto error de juego pensar en esta estrategia. Entonces bueno, nota al pie de página. Nota al pie de página. Ya está. Estamos contra Trump. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos de lleno a probar este deck. Aquí nos está curando. Empieza bien. Empieza decente Trump. A diferencia de la vez pasada que jugó muy agresivo. Yo aquí tengo que decidir si sacrifico las piezas de Cazún por la baraja de locuras. Complicado. Complicado. Porque bueno, ahorita ya jugué esto, ¿no? Pero más bien la pregunta es, ¿roba una carta? Mejor una con cada secreto. No sé. No sé si quiero sacrificar a las piezas de Cazún. Ojo ahí. Y de hecho creo que no las quiero sacrificar por ahora. Ya sacaron dos. Entonces igual voy a aguantar. Voy a aguantar un poquito. Voy a aguantar un poquito. Donde me salgan las otras dos. Ya. Ahora sí ya voy a usar la baraja de las locuras. Definitivamente fue una locura traer Cazún y baraja de las locuras. Pero recordemos que estoy ahorita simplemente testeando. Parece ser que Trump, a diferencia de la vez pasada, sí me va a dar chance. Ojalá. Ojalá nos salgan las otras dos piezas de Cazún que nos hacen falta. Tenemos 10 cartas. El primer secreto que juegas en cada turno cuesta 1. Devela un secreto y lo lanza. Ah, pero necesito corromperla para poder hacer algo más cool. Destruye un esbirro. Nada. Pues realmente nada. Pues voy a hacer esto. Pin. Esto y ya, ¿no? Prácticamente vamos a estar tratando de alargar la partida. Lo más que nos deje. Lo más que nos deje Trump. Yo creo que sí le voy a apostar. Sí le voy a apostar a Cazún. Solo recuerden que si están jugando, no traten de traer a Cazún y a esta al mismo tiempo. Porque, bueno, ya vieron que se crea un cierto conflicto de juego. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Vamos a ver ahorita cómo se sigue dando. Infligedis de daño dividido directamente entre todos los enemigos. ¿Ok? Esto podría ayudarnos a darnos un poco más de daños. Yo creo que no está nada, nada mal la máscara de Cazún. Vamos a ver qué ocurre. Estoy muy tentado a hacer la baraja de las locuras. Muy tentado. Pero insisto, ya tengo dos piezas de Cazún en mano. Sí quiero, sí quiero que salga Cazún. Uf. Ahí nos robó algo. Nos robó algo. ¿Quién sabe qué nos haya robado? Tenemos buenas cartas en mano al fin y al cabo. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Miren. La tercera parte de Cazún significa que con un poco de suerte vemos a Cazún. Ojo, con un poquito de suerte vemos a Cazún. Me falta una pieza. Si me sale la otra pieza de Cazún, ahora sí. Ahora sí juego la baraja de las locuras. Entonces, me quedan 21 cartas en deck. Y ya robamos tres. Nos falta una. Ojalá. Me encantaría meter a Cazún al deck. La verdad es que si robo, creo que automáticamente jugaría la baraja de las locuras. Vamos a ver qué ocurre. Aquí Trump no sé qué está pensando. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir Trump? Ok. Va un poquito a la defensiva. ¡Ya está! ¡No puede ser! Es en serio. Parte 1, parte 2. ¿Qué está pasando? Pero si juego baraja de las locuras, le diría de cierta manera a Trump que ya lo tengo el combo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? No puedo usar moneda. Puedo usar baraja de las locuras. Ah, pero igual todavía falta que salga. Todavía falta que salga. Entonces, pues voy a hacer esto. ¡Pum! Convierto todo. Convierto todo. Toda la locura. Y aquí estoy pensando cómo lo voy a hacer. Creo que va a ir así. Voy a usar monedita. Voy a hacer daños. Nuestro hogar. Nuestras tumbas. Creo que igual es tumba. Debí de haber sacrificado a este. Pero igual ya está. Como sea. Pues bueno. Salió Cazún. O sea, esto fue demasiado... No lo tenía planeado. Simplemente nos salieron las piezas. Por eso convertí todos los hechizos. No sé. No sé cómo se vaya a dar esta situación de aquí en adelante. Ya le dijimos a Trump que definitivamente ya convocamos. Entonces, Trump lo sabe. Pero ahora sería faltar que las active. Las dos piezas que me faltan. Y que robemos a Cazún. No sé qué tantas posibilidades haya. Hasta el momento ha ido bien. Hasta el momento ha ido bien. Vamos a ver si funciona o no. Insisto. Y pues nada. A nosotros ahí cualquier cosa le puedo romper a un esbirro. Y puedo bajarle tres a todo lo que baje. Daño, defensas, controlcito. Psicopompo. Vuelve a bajar a Kartuz. Viene con Enzod. Ojo. Viene con Enzod. Uf. Joxarov. Bien ahí. Bien ahí. Creo que puedo hacer definitivamente... Estoy pensando. Estoy pensando. Pues voy por esta. Pum. Siento el sabor. De la esencia. De tu alma. Va acá, va acá. Ya le estoy diciendo que ya estoy... O sea. Trump sabe. Trump sabe que tengo a Cazún. Ahora la cosa es robarlo. Ahora la realidad de robarlo. También viene Jog. O sea, vamos a tener un turno con Jog. Posiblemente. Uf. Invoco una copia de un esbirro. 10, 10. Quizás debí de haber aguantado un poco más. Esa de romper. 6. Uf. 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 Bueno. Con este podría robar a Cazún. Ojo ahí. Entonces. Esto baja también 10 daños aleatorios. ¿No? Bueno. Es que si había posibilidades de que falle. Roba dos cartas. Mejora con cada secreto aliado. Ajá. A ver. Creo que me la voy a jugar mejor de esta manera. Ok. Vaporizar. Ahí está el secreto que queríamos. Y un contrahechizos. Creo que nos va a venir bien. Me voy full face. Creo que Tron puede leer lo que va a pasar. Y ojo porque con estas podría robar a Cazún. Ok. Ok. Se puede poner interesante. Se puede poner interesante esto. No sé. No sé. No sé. El psicopompo. Ok. Down. Está bien. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Yo aquí le puedo limpiar todo. Porque la parte que falta de Cazún le baja 3 a todo. Entonces. Ok. No se fue. No se fue a cara. Bien jugado. Ahí. Ok. Se va a curar a cara. Creo que no hay tanto problema. Uf. Miren esto. Podría. Podría funcionar. Pero no ahorita. Pero no ahorita. Creo que necesito bajar. Ah. No. Es que no se va a poder. ¿Verdad? No. No se va a poder. Pues voy a bajar 3 a todo. Estoy pensando. Estoy pensando. Porque no se va a poder mi estrategia. A menos que juegue esta. Pero aún así no mato todo. No. Pues bueno. De hecho. Trump aquí va a tener un gran play. Creo que aquí la jugada real. Es que esto tampoco me gusta. Pero con esto puedo matarle al 6-10. Bajar 3 a todo. No. No. No pinta como una jugada interesante. Son 6. También puedo hacer esto. A ver. Vamos a ver. Locura. Locura. Lo que hice. No funcionó. Para nada. No funcionó. Para nada. Ya está. Pero bueno. Mínimo le voy a matar al 10-4. Él se va a estampar al 3-3. Yo le mato siguiente turno al 10-4. Sí. Obviamente. Se muere con el vaporizar. Trump jugó bien. Trump nos jugó bien. Por ahí. Ahora vamos a ver. Qué hace. Porque. La curación. Va a ser muy importante. Lo ideal. Se lo dé al 3-1. Porque de esa manera. Se aleja de Lethal. Cuando haga el de 5. Pero vamos a ver. Que sale. Yo tengo literalmente. Para matar. Y para bajar la parte. Que nos falta de Cazún. Entonces. Y eso. Obviamente. Lo voy a hacer. Ok. Baja 2. Contra hechizo. Bien. Eso era para curarse. Con eso. Me ha complicado. Me ha complicado. Toda la situación. Uy. Miren esto. Miren esto. Tal vez. No tanto. Gracias a este hechizo. Que acabamos de robar. Porque este hechizo. Podría. Podría darnos. Todavía. Un poco de esperanza. Un poco de esperanza. Voy a hacer. Un puntito. De daño. Ahí. Él. Obviamente. Posiblemente. Se vaya a curar. Yo robé bien. La verdad. Es que estuvo. Estuvo. Estuvo muy bien. La situación. Estuvo muy bien. La situación. Vamos a ver. Que es lo que ocurre. En estos momentos. Vamos a ver. Que es lo que ocurre. No creo que tenga. Para robármelo. Quien sabe. Igual y si. Vamos a ver. Que pasa. Uff. Uff. Me limpio. Se curó. Y. Parece ser. Que esa fue la que nos robó. Que le dio. Una carta más. Él no tiene secretos. Me como. Diez dañitos más. Se cura. Completamente. Uy. Miren esto. Suena. Suena muy bien. De hecho. Suena tan bien. Que. Iba a decir que lo iba a hacer. Pero. Eh. A ver. Primero va. Este. Aquí. ¿No? Pum. Ahora. Pues yo creo que de una vez va este. Es que. Igual. No. Cinco. No. Creo que voy a robar tres cartas. No. Sí. Pues va. 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 Si no nos gana. Que no creo que tenga daño. Daño directo. Eh. Yo tengo varias opciones para sacar a Cazún. De todas formas igual. Yo. Va. Siguiente turno. Sí o sí. Eh. Uff. Me ha complicado. Me ha complicado la vida. Me ha complicado la vida. Este Trump. Esta partida se puso muy buena. Si me gana aquí. Ya ni siquiera puedo usar a Yo. Si no me gana. Tengo. Tengo varias opciones para robar cartas. Cazún podría llegar a entrar en juego. Vamos a ver qué hace. Ok. Eso impide que yo juegue a Cazún. Ok. Robo un Sbirro y reduce todo su costo. Yo. Es que yo. Si me limpia el tablero. Se muere por la culpa del 2-6. Pero igual seguiría vivo. Que igual no estaría. No estaría nada mal. Y tengo este. El forzudo. Creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer por los lols. Por la diversión. Así que. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Su destino está ligado al mío. Vamos a ver qué ocurre. Eh. Fue cajita. Lanza un hechizo aleatorio. Por cada hechizo que hayas lanzado en esta partida. Eh. Ok. Ok. Bien. Bien. Buen robo. Bien. Convoca 7 murlocs. Uy. Si tenía murlocs. Ah. Claro. Tenía estos. Wow. No. No me quemen. No me quemen a Yo. Uy. Podrían quemarme a Yo. Podrían quemarme a Yo. Ah no. Porque voy a bajar a este. Eh. Bien. De hecho. Pegó. Pegó excelente. Pegó excelente la situación. Eh. Mejor no nos pudo haber ido. Mejor no nos pudo haber ido. Creo que Yo podría llegar a salir. En un giro interesante de los acontecimientos. Gracias al poderoso Yo. Saron. Eh. Vamos a ver que ocurre. Esto se puso locamente bueno. Esto se puso locamente bueno. Eh. Si. El tablero está complicado. No teníamos contra hechizo. Pero tenemos. Ahí nos convocaste. Uy. Y miren esto. Tus otros desvirros cuestan 2 menos. Bien ahí. Ok. Dos icopompos. Lo peor que le pudo haber tocado. Le tocó al oponente. Aquí nosotros. Pues bueno. Vamos a. Vamos a tratar de buscar a. Pues ya saben lo que me interesa. Eh. Entonces. Lo voy a. Lo voy a estampar. Rogando que nos salga Kazun. No salió Kazun ahí. Eh. Ok. Pues. Pues voy a quitar a uno. Con pin. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Eh. 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 El primer secreto que juegas cada turno. Pues voy a bajar cosas. ¿No? Eh. Después de que. Un esbirro aliado. Aliado con acometida ataque. Infinge 2 de daño al héroe enemigo. Eh. Creo que está medio chafalón. Pues prefiero bajar a este. Morgol. Morgol. Nos vamos full face. Y. Katun. Podría salir. Nos quedan 8 cartas en deck. Quizás vamos a ganarle a Trump sin Katun. Gracias a Yo. Uy. Top de que a plaga. Dice que le vale la vida. Top de que a plaguita. Tenemos aquí estampida. Ojo ahí. Que la estampida podría. Nos ha regalado una copia de ese town. Muy. Muy bueno. No sale Katun todavía. No sale Katun. Katun definitivamente va a este. Eh. Me quedan 7 cartas en deck. Ok. Ok. Podría ser pin. Pero yo. Podría también buscar a Katun. Pero creo que. Voy a aguantar. Voy a hacer presión. Estamos cerca. Estamos cerca. Vamos a ver si saca otra. Otra plaguita a Trump. O no. Eh. En un giro interesante de los acontecimientos. Seguimos vivos. Posiblemente la vamos a ganar. A menos que saque. No. Estuvo bien. Sigo sin sacar a Katun. Eh. La situación está fea. Eh. Pero. Tengo fe de que Katun vaya. Vaya a salir. Insisto. Vamos a ver si lo robamos. No lo robamos. No lo robamos. No salió Katun. Eh. Que les digo. Katun sigue. Sigue sin mostrarse. 4, 5, 6, 7. Todavía no ganamos. Todavía no ganamos. Agrega dos elementales. Eh. Decisiones. Decisiones. Voy a matarle a este. Pin. Eh. Y tengo que extender mesa lo más que pueda. Eh. Miam, 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 miam. ¿Qué será bueno? Es que agrega dos elementales que no quiero. Entonces pues voy a jugar este. Eh. Quedan 5 cartas en deck. 5 cartas en deck. Ojalá no salga Katun. Estaría muy padre. Uf. Kartun. Él sigue viviendo. El oponente dice que sigue viviendo. Que le vale. Uf. Y no nos sale Katun. Podría. Podría. Robar 6 cartas. Definitivamente con esto roba Katun. Pero pues no queremos eso. Eh. La cuestión se acaba de. 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 Complicarnos. Se nos acaba de complicar todo. Agrega dos elementales. Si encontras un secreto. Eh. Creo que voy a. Creo que voy a robar. Eh. Tengo 9. Vamos a robar. A ver que sale. Uf. 10 daños divididos aleatorios. Ok. La queda en deck. Es Katun. Ya lo sabemos. Eh. Ok. Voy a hacer. Este. Este aquí. Este aquí. Voy a hacer este aquí. Voy a hacer esto. Esto. Mata el 2. Mata. Si. Bien. Seguimos vivos. Y la carta que nos queda en deck. Es Katun. Entonces. Aquí ya está. Katun. 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 Eh. Bueno. Obviamente. Para evitar alguna locura. Voy a hacer esto. Y ahora sí. Terminamos con el gran final. Katun. 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 Y con esto nos llevamos a Tron. Con esto nos llevamos a Tron. Eh. Jugamos bien. Jugamos bien. Tron también jugó bien. Jog. Jog nos dio una gran voltereta. Me gustan. Me gustan las cartas. Pero nosotros. Seguimos. ¿Qué tal viejeros? Ya estamos aquí para recomendarles. Para mostrarles otro deck. Este deck me lo recomendó Saiyaman. Si no me equivoco. Jugador igual de Hearthstone. Ahí de los que nos sigue. En nuestras redes sociales. Entonces bueno. Vamos a ver. Este deck es un deck de mago elementales. Vamos a ver qué trae. Qué tiene nuevo. Sobre todo lo nuevo. Lo nuevo por aquí es este. Ciclón de dulces. Agrega dos elementales de azúcar. Uno, dos a tu mano. Eh. Usa espiral. Si juegas un elemental en el turno anterior. Inflige tres de daño. Ya la conocen. Esta también es nueva. La amalgama. La amalgama. Circense. El ave de fuego fantástica. El elemental de pirotecnia. La máquina de peluches. Eh. El forzudo. El gran final. El payaso de carnaval. Tenemos a Cazón. Y ya. De las nuevas. Entonces los invito a que me acompañen a verlo utilizar. Muy bien viajeros. Ya estamos en otra partida. En este caso. Tocamago. Y nos estamos enfrentando aquí arribita. Dice al pro player. Eh. Test Day. Vamos a ver que tal nos va. Nosotros tenemos un deck. Muy interesante de. De elementales. Que tiene una sinergia ahí con. Con Cazón. Entonces. Esto literalmente es para que pueda robar las piezas. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver si sale bien. Eh. Y que tal nos va. La verdad. Cazón me está gustando. Me está gustando lo que he visto. Entonces saludemos. Y nos vamos directamente. A lo que nos truje. Chencha. Vamos a ver que tal nos va. Vamos a ver que tal nos va. Ok. Ahorita. Creo que esto es. Eh. Juega un elemental. Dos turnos seguidos. Recompensa. Roba. Dos. Tres hechizos. De tu mazo. Obviamente tenemos. Suficientes elementales. De hecho. Creo que todo el deck. Gira alrededor de elementales. Eh. Agrega dos elementales. De azúcar. Uno. Dos. A tu mano. Creo que esta jugada está muy bien. Jugamos un elemental. Primer turno. Y tenemos para jugar siguientes turnos. Y robar hechizos. Que en este caso. Lo que estamos buscando. Es el combo de. De Cazún. Él parece ser que. Va a irse un poco más tranquilo. Está bien. No. No. No lo culpo. Y aquí. Si jugaste un elemental. En el evento anterior. Inflige tres de daño. Eh. No sé si usarlo en estos momentos. Para generarle presión en tablero. O simplemente tirar. Eh. Otro esbirro. Yo creo que voy a. Voy a. Voy a jugar mejor dos cartas. En este turno. Creo que. Me gusta más esa lógica. Robemos. Robemos. Robemos hechizos. Vamos a ver que nos sale. El gran final. Gran final. No nos salió. Ojo. No nos salió. No nos salió. No nos salió Cazún. Ni. Ni que decir. Ni que decir. Vamos a jugarlo de esta manera. Y este sigue ahí en stand by. Sigue ahí en stand by. El posible. El posible daño. El gran final. Esta cara también se ve muy buena. Invoca un elemental. Ocho. Repite el efecto. Por cada elemental que jugaste. El turno anterior. Tengo que pensar muy bien. Turno siete. Jugar muchos elementales. Entonces quizás. La empiece a guardar un poco. Tengo ocho cartas. En mi mano. Veintitrés en mazo. Estoy pensando en simplemente robar. Robo dos. Uno. Dos. Y. Estoy pensando en bajar. Estoy pensando en bajar elemental. Aunque insisto. Podría estarlos guardando. Para el gran final. Para el gran final. Pero. Creo que igual. No está mal. Estarme quitando cosas de mano. ¿No? Y pues bueno. Creo que. Creo que. Creo que. Creo que me gusta verlo por ahí. Nos lo puede matar. Y nos puede dar una carta a mano. Pero no nos quema. Tenemos ocho cartas. Vamos a ver. Qué hace aquí. Viene. Viene ciclón de maná. Casi se los puedo apostar. Viene ciclón de maná. Creo que lo necesita. Va a estar robando cartas. Viene ciclón de maná. Se los. Se los apuesto. Viene ciclón de maná. En estos momentos. Es este. De hechizos. Pero yo estoy jugando con un deck muy interesante. Que gira en torno a elementales. Y no viene. Si. Si viene. Si viene. Si viene. Si viene. No. No viene. Curiosamente. Lo obligue. No. Todavía tiene. Tiene dos cristales. Tiene dos cristales de maná. Si viene ciclón de maná. Si viene ciclón de maná. Casi seguro. No. Si. Viene ciclón de maná. Ahí está. Ahí está. Les dije. Cuando haces esa locura. Es porque te tienes que asegurar. Que tienes. Que tienes. La posibilidad de jugar muchas cartas. Y me hizo limpieza. Bueno. Todavía no. Todavía no. Ok. Me hizo. Casi full limpieza. Aquí está sacando los hechizos. Y todo lo gratis. Que pudo. Que pudo sacar. Por. Por la jugada. La hecha. Estuvo. Estuvo bien. Lo que no sabe. Es que yo tengo. Hay varias maneras. Enfíjate. Es de daño. Todos los esbirros. Esto podría estar bien. Para limpiar. Porque también podría haber hecho esto. Pero. Esta carta me gusta. Para hacer control de tablero. La voy a hacer. Y. Empezamos a. A cantarle. A cantarle a Kato. Katoon. Empezamos a cantarle a Katoon. De cierta manera. Y complicarle las cosas. Porque si yo tiro a Katoon. Las cosas se van. A descontrolar. Yo ya voy para turno 6. He robado muchas cartas. Tengo muy buenas cartas en mano. Uy. Bien elemental. Pesado. Bien elemental. Pesado. También robando cartas. A mí me preocupa. Yo no tengo como matarlo. Digo. Acometida. Roba a un esbirro. Y le otorga. Más 3. Más 3. Esta podría ser. Pero no le mato al 8. 8. Ojo. Y bajó un secreto que tenía en deck. Bajó un secreto que tenía en deck. Esto me puede complicar la situación. Yo creo que voy a hacer esto. Para después poder hacer esta combinación. Y poderle matar. Ese 8-8. Me está complicando la vida. Y todo. Y todo. Entonces. Pues. El problema es que es meca. El problema es que es meca. ¿Qué rayos? Me gustaría jugar un elemental en este turno. Para poder activar. Ay, 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 ay. Esto. De hecho. Igual. Si juego a este. Es que. Y si no me lo mata. De todas formas. Voy a hacer esta. Inflige 3. Inflige. Si jugaste una carta más cara. Sí. Creo que mejor le voy a matar al 1-3. Para sacar value. Vamos a ver si el tradea. Le quité ese posible daño de hechizo directo a cara. Igual yo estoy bien en salud. Yo estoy bien en salud. Y aparte. Corrompí varias cartas. Varias cartas de mi mano. Que me van a ayudar a hacer control de tablero. Él aquí va a limpiar. Obviamente. Con esto. Voy a quemar una carta. Ojo. Porque voy a robar carta. Y voy a quemar carta. Esto. Puede ponerse feo. Esto puede ponerse feo. Y podría venir un taunt interesante. Ojo ahí. Ojo ahí. Uf. El problema es que el oponente tiene mucho daño. Yo no tengo viento furioso. Que esa no importaba. Yo el problema aquí. Es que. ¿Cómo le voy a hacer? Porque grito de batalla. Inflige 12. 8, 9, 10, 11, 12, 13. El oponente tiene 14 daños. Pues. Creo que. La jugada tiene que ser esta. Matarle a uno de esos. Y tengo que. Ampliar tablero. Porque posiblemente. Venga el gran final. Siguiente turno. Entonces. El problema. El problema que veo. Es que no tengo. Uf. No. Pues. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Elementales. Vamos a ver. Cómo. Cómo decide jugar el oponente. Podría literalmente irse full face. Y tratar de ganarme. Creo. Creo que no estaría nada mal. Esto que le tocaran. Estos. Luego. Luego estuvo brutal. Brutal. Porque con eso. Con eso. Me está. Me está. Me está conteniendo. Aparte tiene un dragón extra. Que le dieron por ahí. Complicada la situación. Aplastar esos delirios de grandeza. Aquí viene. Full face. Con esto. Creo que. Casi nos gana. Nos deja. A un punto. A un punto. Yo la verdad. No tengo. No tengo. Cómo se llama. Nada. Para. Para vida. Brutal. Brutal. Cómo nos jugó. Porque vamos a hacer el gran final. Podría también bajar este. El problema es que no tienen towns. Y aunque tuviera towns. Se va a ir full face. Yo puedo hacer dos daños. Con tres. No. Ña, 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 ña. No. Muy mal. Pues nada. Veamos el gran final. Y ahí nos detenemos. No hay mucho más que hacer. Aparte no nos dejó hacer el gran final. No nos dejó hacer el gran final. De todas formas. Esto ya había. Ya había terminado. La verdad es que Tessie aquí nos jugó bien. No nos logró salir. Venía una combinación interesante con el payaso de carnaval. Pero le tocaron muy bien tiempo a esos gigantes. Esos gigantes le vinieron a ayudar muchísimo. Pensé que íbamos a tener un mayor control por las piezas de Cazún. Pero no. Y eso es todo por ahora. Ya saben. Yo soy Tommy. No se olviden de seguirme en todas nuestras redes sociales. De suscribirse aquí al canal de YouTube. De darle click a la campanita. Obviamente para que estén al pendiente de todos los próximos videos. De las notificaciones. Y que más les digo. Nosotros ya nos seguiremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.